La marina de papadita, la marina de papadita, la marina de papadita, los de los todos los de la misma jornada. Yo que sigo a todos lados, que me voy a controlarlo. Los ganchos de Morón, que queremos ser campeón. La banda de ganchos siempre va a estar, de visitantes y también de local. Yo solo te pido volver a nacionar, yo te sigo a todos lados. La banda de ganchos siempre va a estar, de visitantes y también de local. La banda de ganchos siempre va a estar, de visitantes y también de local. La banda de ganchos siempre va a estar, de visitantes y también de local. La banda de ganchos siempre va a estar, de visitantes y también de local. ¡Ellusia! ¡Ellusia! ¡Ellusia!